Muy bien, el segundo tema que es el DACA, los Dreamers. Hoy jueves, hasta ahorita, se ha filtrado de la Casa Blanca, no es oficial, pero que ya está el presidente dialogando con su gabinete, con sus asesores, el futuro del DACA. Que ya en cualquier día, pueden ser horas, pueden ser días, va a dar su decisión final de si elimina el DACA o lo elimina y deja que los permisos de trabajo sigan su curso hasta que caduquen o lo deja como está y que las cortes decidan. Entonces, hay los procuradores generales de 10 estados en la Unión Americana amenazaron ya con demandar al gobierno si no elimina el DACA. Entonces, no defiendo al presidente porque él puede decidir decirles no, no paro el DACA, pero la presión está de que si no para el DACA, va a haber una demanda y las cortes van a tener que decidir si el DACA tiene futuro o se elimina. Entonces, ahorita estamos todos, yo también, mucha gente que nos interesan los Dreamers, la familia de Dreamers, con los nervios de punta sin saber si se va a cancelar o no el programa. Hay tres opciones, como dije anteriormente, si lo dejan, bueno, esto va a ir a las cortes y las cortes van a empezar en Texas, que en Texas empezó la eliminación del DACA. Así es que no se le ve muy buen futuro. Segundo, lo puede dejar y decir, bueno, ya a partir del día que decida se acabó el DACA, ya no hay más renovaciones, los jóvenes que están cumpliendo 15 años ya no van a poder aplicar, pero puede decir, vean su permiso y si tiene seis meses de vigencia, un año, dos años, lo van a poder continuar usando. Y también la última alternativa es que diga, se acabó el DACA y los permisos a partir del día del anuncio ya no van a tener validez. Mi preocupación principal para los jóvenes Dreamers y sus padres es que el servicio de inmigración, la sección que da beneficios, que vaya a compartir esa información con el servicio que es el que deporta, que es ICE. ICE ahorita no ha dicho que va a usar esa información, ni el presidente ha dicho que la van a dar a ICE. Mi esperanza es que respeten esa información y quede confidencial y no se use en contra de los jóvenes Dreamers ni de sus padres, que sus nombres están enumerados en las solicitudes. Así es que como verán, esto es bastante complejo, triste, de que se esté considerando algo que tiene en el país un apoyo muy fuerte. Hasta los mismos que han apoyado y votaron por el presidente Trump, se hizo una encuesta y el 70% o más están a favor de que continúe el DACA. Sin embargo, las presiones económicas, políticas, el sentimiento anti-inmigrante parece que pesa más y esperemos que esté equivocada y que no se elimine. Sin embargo, que esto sea una advertencia, pase lo que pase, para tantos Dreamers que posiblemente tengan una alternativa. También piensen en la visa U. A lo mejor estos jóvenes han sido víctimas de algún crimen, sus padres han sido víctimas de algún crimen, sus hermanitos, y a lo mejor ustedes pueden derivar una visa U y después la residencia permanente. O como tantas preguntas el mismo día de hoy, de personas, tengo un novio que es ciudadano, mi prometido es ciudadano, vivo con un ciudadano. Empezar a hacer ya el matrimonio y el trámite para emigrar. No sé por qué se ha difundido en nuestra comunidad que el tener DACA por algún motivo le prohíbe hacer otro trámite a la vez. Usted puede tener el DACA y si lo continúan, espero que sí, seguirlo renovando, pero ya no cruzarnos de brazos porque ya vemos que esto está demasiado incierto, sino buscar una alternativa para lograr la residencia permanente. Ahora, algunos de ustedes van a decir, yo no tengo absolutamente ninguna manera, ya hablé con un abogado, eliminan el DACA y estoy sin nada. Bueno, hay que recordar que hay una propuesta en el Congreso bipartidista que se entregó para proteger a los Dreamers si se acaba el DACA. También hay otra que se llama Bridget que también se introdujo. Ahorita el Congreso está de vacaciones. Si el 70% del poblado está aprobando algo permanente o algo que continúe para los Dreamers, yo creo que los senadores tienen que decir, bueno, si todos los que yo represento o la mayoría están a favor, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a votar a favor de algo nuevo para los Dreamers, que sea permanente, que sea residencia permanente. Y, obvio, el presidente yo creo que sí lo firmaría. ¿Por qué? Porque viene del Congreso que es mayormente republicano. Son su gente que lo ha propuesto y lo ha entregado a su escritorio para firma. Así es que yo siempre que veo algo negativo en mi vida, en las noticias, en todo, digo, esto es algo que un bajón siempre tiene una solución para arriba eventualmente. Pero, de nuevo, no hay que cruzarnos de brazos los que son ciudadanos, los que son residentes, a llamar a sus representantes, a mandar cartas y decir, queremos que el DACA no se elimine. En un comunicado del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos evitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Los Cabos debido a la creciente violencia del crimen.